por dos compas hoy le voy a tocar este la parte de melodía de Gavino Barrera lo voy a tocar en trompón, al que tal queda ahí, el trompón puede meter un adorno ese puede ser, la sierra de Gavino Barrera cualquiera de esos dos pueden meter y va otra vez ahí va hacia el tercero el primer método cualquiera de esos dos, y ahí va la tercera otra vez, va al lado esta canción está en fa, para trombón de si bemol las notas, no me las sé, pero las posturas son así y 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